Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Este es el primer vídeo que grabo en 2017 y lo normal o lo que estoy viendo por YouTube es hablar de los propósitos y de lo que me ha dejado o me ha aportado 2016, pero no lo voy a hacer porque pienso que eso es un poco más personal. Además, también pienso que si digo los propósitos o los hago públicos, al final no se cumplen o directamente no los cumplo y luego pues tengo que pedir perdón, digamos así. Así que voy a empezar con un haul porque como he estado en Madrid estas Navidades he comprado muchas cosas que no están aquí en Ciudad Real y os las quiero enseñar. Y como veis el primer vídeo va sobre primar y no he comprado tantas cosas como otras veces, pero de muchos temas. Así que vamos a empezar. Bueno, como ya visteis en Instagram, si no me seguís os dejo por aquí mis redes sociales, subí una foto que me hizo mucha ilusión porque yo soy súper navideña y me encantó comprarme este pijama. Como veis tiene un renito, bueno es que un reno aquí pone que es un ciervo, pero bueno, la gracia de Navidad es el reno de Papá Noel. También podéis notar es súper suave, no es algodón para nada, esto es poliéster puro y duro, pero me hace mucha gracia y pienso que, no sé, de vez en cuando hay que darle ese toco de humor también a las Navidades. La parte de abajo, bueno pues como la podéis ver está por aquí, en una de las fotos que os voy a dejar. También me cogí estas tapatillas que las he utilizado y sueltan ahora mismo polvo, que me parecen preciosas. Ya sabéis que Primark tiene bastantes cosas de Disney o de Marvel o cualquier tipo de cosas así. Aunque había un montón de Harry Potter y de Star Wars, a mí me gusta mucho Disney. Y me he cogido estos zapatos que creo que me costaron como 10 euros. Este tipo de zapatos me encanta, ya sabéis que yo utilizo mucho estos. Ahora en invierno es verdad que menos, pero en verano un montón. Y tienen a Mickey y a Mimi y... ¡Vómonos! La última vez que fui a Primark me cogí champú en seco de Batiste, el normal, el original. Y este año me lo he vuelto a coger porque me ha gustado. También he visto, después de haberlo comprado, que ahora lo venden también en Primark y en cualquier otra tienda, yo creo. Pero en Ciudad Real creo que aún no ha llegado, así que, bueno, pues por 2,50 o algo así me costó. Creo que está súper bien para esos momentos en los que te salva la vida. Pensando en la nochevieja me compré este kit o pack de pestañas postizas, pero que son como individuales, van de 3 en 3 o algo así. Y también con su pegamento. Creo que me costó como 1,50€ y me las empecé a poner, me puse toda esta parte de arriba, 3 y 3, para la nochevieja. Y el ojo derecho me quedó perfecto, pero el ojo izquierdo no conseguía que quedase igual. Así que al final lo tuve que dejar porque si no me agobiaba y no terminaba nunca. Pero, bueno, pues para una ocasión está súper bien y el precio y el pegamento y todo eso. Ya sabéis que a mí me encanta utilizar pintalabios, me encanta, pero es verdad que reseca mucho los labios, unos más que otros. Este, por ejemplo, que es de Colourpop, reseca muchísimo más. Y entonces lo que hago es tener un primer o una prebase para ponerlo debajo del pintalabios y que así dure más, que no se cuarte y demás. Yo tengo la de NYX, que me va súper bien, pero es verdad que el precio ronda alrededor de los 7,50€ o algo así. Así que me cogí este en primar, que como veis no lo he utilizado porque tengo el otro todavía, que me ha costado 1,50€ y bueno, pues ya os diré que tal. Pero la cuestión es la misma, tiene que proteger un poco como si fuese vaselina el labio y así pues le da un poco de jugosidad. También es verdad que este tiende a un color rosado y el de NYX es más tirando a blanco. Pero bueno, al final seguro que hacen el mismo efecto y te ahorras un montón de dinero respecto al otro, que tampoco es una barbaridad. Bueno, como veis este año me he hecho las uñas de gel. Me las hice en Madrid, me las pagó mi tía, tal vez no sé cuánto me costaron, pero sí que me costó mucho más barato que aquí en Ciudad Real. Ya pensando en las uñas, decidí cogerme estequita cultículas que tiene por aquí la parte de abajo como para echarlas para atrás y aquí como una tijera, la verdad es que no sé en qué consiste. Me apetecía no solamente este, sino uno que es como metálico, pero no lo he encontrado en ningún lado, parece que solamente lo utilizan los profesionales. Y bueno, pues por un euro me voy a arriesgar. Ahora, yo tengo como un palito de naranjo que es el mismo efecto que este, pero es verdad que al ser más pequeño pues no controlas tanto la fuerza y a veces te haces daño. Cada vez que voy a primar compro pares de bragas y pares de calcetines, o sea es algo que lo tengo que hacer porque no sé cómo, pero en la lavadora desaparecen, cuando te vas de vacaciones desaparecen, unos estropean, no sé qué, no sé cómo. Así que repongo cada vez que voy a primar, que es pues una o dos veces al año. Y me cogí, bueno yo lo he metido en este envase para poderlo meter en la maleta y que me ocupase lo menos posible, que como veis es de Ferrero Roche. Uy, la cuestión es, como veis aquí ya he utilizado dos, estas son, bueno son las dos de cinco pares y me han costado 4,50 cada una, o sea que me he cogido 10 braquitas. Y luego estas son como brasileñas y estas mini, sinceramente la diferencia no sé cuál es porque yo abrí las dos, me parecían más o menos iguales, quizá pues unas tienen más estrecha la parte de adelante, otras tienen la tira más no sé cuál, pero vamos, al fin y al cabo es eso. Y lo que me gusta es que son 100% algodón, con lo cual los alérgicos pues es más fácil que puedan utilizar este tipo de bragas y son unos dibujos muy bonitos. Bueno pues por cambiar, como os digo igual que bragas también cojo calcetines, yo ya les he dado la vuelta pero vamos, que igual son así, a mi me gustan un poquito más altos de tobillo. Y creo que eran 5 también por 4 euros y también están súper bien. Estos también me los he cogido y bueno luego otros que ya los he ido utilizando con lo cual pues ya están por la lavadora o vas a ver, quizá incluso ya se han perdido. Bueno, otra de las cosas que me gusta de primar son las medias, tienen un montón, ahora que se llevan como hasta la rodilla de un color y luego como con caritas o orejitas como si fuesen de conejo y demás. Para un momento puntual, el año pasado también me compré para Nochevieja y este año me he comprado de dos packs. Este que no sé si ya vais a ver cómo es más marrón porque me equivoqué y en vez de coger negro he cogido marrón. Pero bueno, la gracia es que vienen como por números y esta es la 40 y tenía un pack de 3. Entonces son como medio transparentosas pero que dan el color y bueno pues siempre está bien tenerlas por si acaso. Luego es verdad que las transparentes pues aquí por ejemplo no hay muchas pero vamos que se compran en cualquier otro lado. Y luego me cogí negras pero súper tupidas y esta es la 120. Esta es la 40 que te venían 3 y esta es la 120 que te venían 1. Creo que los dos tenían como 4 euros de precio. Este por 3 que está mucho mejor y este por 1. Pero es verdad que cuando te pones algunos pantalones cortos, por ejemplo con botas, pues no te apetece pasar mucho frío en las piernas. Entonces en vez de ponerte leggings o pantalones, pues unas medias tupiditas negras. Bueno, como visteis en el haul anterior, normal, creo que fue el último, me había comprado dos bodys, uno blanco transparente y uno negro que tenía como tiras aquí en medio. Vale, pues el negro lo que pasa es que no me puedo poner ningún sujetador porque se marca muchísimo. Así que me he cogido estas pezoneras. No las he utilizado, no las he sacado. No sé si se van a notar mucho o menos, pero por lo menos pues tapa la cuestión que no se quiere ver. Pero deja un poco la gracia de que no se note el sujetador. Y estas me costaron 2,50, o sea que también está súper bien. De roma también me cogí como esta sudadera. Es una sudadera chaqueta, yo sudaderas considero que no tienen cremallera, pero bueno, más o menos. Me parece muy graciosa, entre el gris y el rosita este da la sensación como de chaqueta universitaria estadounidense, no sé. Y súper sencilla, mira, para esos días en los que tienes frío, sinceramente no hace falta ir preciosa. Es abrigada. Y abriga, o sea, no es algo extremo, pero está guay. Lo único, que es justita de abajo de cintura, o sea, lo mínimo, llega hasta donde acaba, no sé, donde empieza el vaquero casi. Depende de qué vaquero también. Pero bueno, está súper bien. Y creo que también me costó como 6,50 o 7 euros. Y ya por último voy a ver si os puedo dejar por aquí la imagen. Le he cogido a mi novio un jersey navideño, entre gris azulado y blanco. Sencillo, pero súper bonito. Y me costó como 6,50, creo, algo así. Y claro, no os lo puedo enseñar porque ya está vuelto, porque se lo voy a regalar hoy mismo que lo voy a... estoy grabando. Bueno, pues para que sepáis que por Navidad hay un montón de jerseys que a mí me gustan. No estos típicos que llevan cascabeles y demás, pero algo que te puedas poner, pero que sea navideño. A mí me encanta estar en pijama y en jerseys navideños con los calcetines en Navidad. Entonces pues yo pienso que es un buen regalo o un detallito que puedes tener con la familia antes que un pijama normal. Y bueno, creo que si no me olvido de nada más, esto es todo lo que he cogido esta vez en primar. Ya veis que es un poco de todo, como hago siempre en cualquier sitio. Y creo que tanto unas cosas como otras os pueden interesar. Igual que ahora en casa hay cajoncillos, igual que en pestañas hay uñas, o sea, muchísimas cosas. Que intentaré dejaros los links abajo, primar lo malo que tiene es que no tiene todos los productos online. Es algo distinto a todas las empresas. Entonces bueno, pues los que encuentro los dejo abajo. Y nada más, nos vemos el próximo día, que ya os digo, quizás un haul o quizás no. Un besazo enorme. Chao. Chao.